Música Hace 5 años me encontré en Chile y me reencontré con muchos músicos que se estaban dedicando a cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con sus años de estudio. En la Fundación hacemos una labor de rescate de los talentos migrantes. Música Tras su profesión nosotros podemos tanto realizar conciertos como ofrecer servicios educativos. Todo esto dirigido tanto a la comunidad migrante como a la comunidad chilena. Muchos músicos llegan a los ensayos no necesariamente para tocar, llegan para sentirse nuevamente en casa, llegan para compartir con personas que están viviendo sus mismas frustraciones y sus mismas ilusiones. Música ¿Y la melodía tiene notas musicales? Sí Música Invitan a la integración, invitan a convivir, a coexistir, a integrarse, a reconocer las diferencias, pero también a reconocer las similitudes. Música 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 Música